bueno mi nombre es neger estamos jugando minecraft mod tutorial está viendo qué tutorial hacer para continuar y no perder el ritmo de los tutoriales y justo que un mensaje diciendo si podía hacer un tutorial de remote i o así que me parece buena idea así que estamos vamos a hacer un tutorial de remote i o vamos a ver todos sus ítems y seguramente va a ser entre dos mínimo tres tal vez vamos a ver cuánto se extiende los capítulos pero en el día de hoy no vamos a cubrir absolutamente todos los bloques son bastantes y tienen sus cosas así que seguramente entre dos y tres capítulos vamos a estar haciendo de este modo así que vamos a empezar para empezar vamos a ver esto primero que es unos anteojitos vamos a agarrarlos si estos anteojitos cuando nos ponemos lo que no deja hacer es ver las conexiones entre los ítems de este modo que ahora lo vamos a ver vamos a empezar a ver bloque por bloque tiene dos bloques es que son estos dos yo este lo está utilizando es de justo este que está aquí este no mucho pero más que nada he utilizado este y les voy a mostrar este en particular lo que hace que lo tenemos acá que es el lava power heater cuando piense cuando ponemos dos los bloques de lava se va a encender print ahí lo ven está encendido y lo que hace es hacer que calentar en este caso por ejemplo cualquier cosa que tengamos en este caso por ejemplo un furnace este es este aparato vamos a cambiarlo de dirección porque me lo golpea lo que hace fíjense que si yo saco el surf block como que lo apaga ahora se va a terminar el fuego y se apaga ponemos el surf block de lava y es como si tuviéramos con constante es una opción que nos trae cualquier aparato que necesitamos darle con un tipo de combustible para que funcione este y que genera color este lo no lo va a solucionar este y vamos a dar vuelta otra vez este aparato o si no no va a destruir los bloques este yo he utilizado es una versión como el acus accumulator le damos dos bloques dos source block de agua se enciende y ahora nos va a extraer agua vamos a ver crecen 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 siempre me equivoco ahora sí un bloque este perfecto pensé que no era un fluido y vamos a agarrar un pneumatic engine y como ven nos trae agua este me gusta mucho más que el acus accumulator porque tiene mucho mejor rendimiento da más agua me gusta más tampoco requiere ningún tipo de energía así que lo pueden utilizar estos son los dos bloques que nos traen como de soporte para otros modos este que es el que vamos a ver de acá en más es el audio block y es el núcleo vamos a sacar estas cosas es el núcleo de el remote audio este es el que nos va a hacer un bloque inteligente que nos va a hacer de todo para empezar lo que podemos hacer es vincular me falta un este el yo linker este es otro barcito que tenemos que ver que es el que nos va a dejar linkear entre todos los aparatos que lo vamos a ver en el resto del modo fíjense por ejemplo yo en este hopper tengo estos ítems uno de cada uno y lo que podemos hacer fíjense que acá tenemos una interfaz es linkearlo fíjense que está de color rojo cuando yo lo linkeo cambia de color hacemos shift click en un chest o en el lugar que queramos que tiene que tener un inventario y hacemos click este es shift click y este es click normal click fíjense que cambia y nos avisa que está linkeado y ahora lo que hace es que este y este están comunicados en teoría y yo creo que acá tengo un glitch gráfico con los anteojitos si con estos cuando nos lo ponemos deberíamos ver unas partículas que se van movilizando que no dice que está linkeado pero me parece que tengo un glitch gráfico bueno vamos a ir con el tutorial ahora que está linkeado lo que podemos hacer es decirle que queremos hacer y para eso se utilizan lo que llaman upgrades y vamos a ver el primero este ítem que tenemos aquí vamos a agarrarlo es el hay ítem upgrade lo que hace este es dejarnos transferir ítem entre nuestro bloque y el destino y acá tenemos todos los bloques que nos dio el hopper yo pongo un hopper como ejemplo pueden poner la salida de un m por ejemplo un export bus un import bus porque podemos hacer que ingrese ítems y ahí tenemos excelente por ejemplo si quisiéramos que ingrese en ítem vamos a poner un hopper abajo fíjense que los absorbe y nos los da aquí si bueno ese es el ítem upgrade a su vez tenemos podemos transferir fluidos con el fluid upgrade es igual que el ítem funciona de la misma forma una vez que linkeamos en este caso un estanque con el bloque está vinculado podemos agregarle el fluido upgrade y va a transferir los fluidos si si usamos algo que absorba por ejemplo este en el modo opuesto por ejemplo vamos a cambiar el modo opuesto ahora me venía bien la crescent si lo ponemos en el modo opuesto si lo ponemos en el modo opuesto ahí está y en el modo normal aquí hacemos el inverso esto es muy muy interesante a la hora de transferir fluidos ahora más adelante vamos a ver el tema del rango que podemos utilizar no se preocupen otro que podemos hacer es utilizar este mod que es el cross dimensional upgrade si yo tengo en el nether vamos a ir al nether si este chest vamos a iniciar el proceso de vinculación vamos a donde está aquí está vamos a linkearlo clic linkeado y vamos a agregarle creo que no lo tiene ahora si tiene el de item linkeado perfecto ahora vamos a poner por ejemplo un item fíjense que lo absorbió y lo llevó el tema es el siguiente jeje no debería suceder para eso para que podamos hacer el bloqueo de misión de no poner éste pero no me una que se ponga dimensión vamos a poner fluidos no lo envía creo que acá hay otro inglés con el modo acá debería ser al revés que cuando está inter dimensional no debería dejar de enviar el cross dimensional éste no debería nos debería dejar enviar el el item a su vez si saco por ejemplo estos dos se pone azul ehh tiene un glitch vamos a llamarlo si ahora se llevó el item porque en un momento no tenía el cross dimensional pero fíjense que la versión se baja si esto ya fue parchado para el momento que ustedes están viendo el mod tiene que poner el cross dimensional upgrade voy a romper esto porque no quiero escuchar más ese ruido jeje basta cállate bueno vamos a ver otro upgrade más que éste es un puse 4 porque son los 4 que viene para energía tenemos el EU para dar para transmitir energía EU para Willcraft que es MJ creo que era para Industrialcraft y para Thermal Expansion en este caso tengo acá puesto vamos a hacer de día vamos a utilizar el de Thermal Expansion donde está Thermal Expansion y lo que vamos a hacer es vincular estos dos y que transmita energía de aquí a este de aquí desde Thermal Expansion inicio proceso vinculamos ahí están conectados si esta es una pequeña prueba que yo he hecho ustedes hagan que está vacío jeje vamos a ponerlo vacío ahora vacío vamos a poner linkear linkear si ahí está pero si se fijan no hay nada no transmite vamos a ponerle el conector clic tampoco transmite y no me está enviando eso es porque para funcionar vamos a poner un botón creo que se lo ponemos acá abajo bueno vamos a ponerlo aquí mismo clic si hacemos clic fíjense que se conecta y ahora sí empieza a transmitir con un pulso de redstone se hace la conexión y la transmisión está directa si ahora ya podemos cocinar lo que queramos por ejemplo cobblestone si a su vez pueden hacer varias cosas por ejemplo si utilizan un item upgrade vamos a buscar mejor aquí item upgrade lo vamos a poner aquí y ponemos un hopper abajo vamos a buscar el hopper y lo que hace es traernos los items si en este caso nos está sacando el cobblestone jeje podemos decirle que nos lo saque de una forma en especial y ya lo vamos a ver más adelante le ponemos así que nos saque solamente los items que salen por arriba y se te haríamos de esta forma ahora vamos a vamos a verlo primero vamos a ver esto bueno vamos a ver entonces rangos si y acá vamos a necesitar de ahí excelente por defecto esto viene con 32 bloques acá yo tengo un chest que está un poco más de 32 vamos a hacer qué tenemos acá 16 22 28 ah no es este de aquí perfecto vamos a poner shift click acuérdense que si se prende el color es porque podemos acceder al lugar hacemos click click fíjense que llega si no crees sin nada el máximo es el 32 si pongo uno atrás ya se pone el rojo porque no alcanza vemos el siguiente este hay una diferencia de 8 bloques entre este y este vamos a hacer una cosa vamos a utilizar el chest los pantalones y las botas porque me es mucho más rápido para mostrar por lo menos esta parte ahora sí acá acá clic vamos a correr ahí está clic ¿sí? porque tenemos acá tenemos un T1 fíjense que cuando lo saco se apaga ¿por qué? porque como está más allá de 32 y no tiene rango entonces acá es donde podemos utilizar el T1 que es Tire 1 este rango T1 nos deja llegar 8 bloques más después del límite es decir 32 más 8 si vamos al 2 que este es el rango T2 acá lo tenemos puesto podemos linkear más allá del 32 del de los 32 más los 8 en este caso vamos a llegar 16 bloques más esto es por si ustedes tienen lugares más lejanos ¿no? por supuesto voy a ponerlo ahí ahí está linkeado es más si saco este T1 y lo reemplazo por este T2 ahí está fíjense que no llega porque no llega hasta llega hasta este de aquí no al de 16 así que vamos a cambiar este por el T2 fíjense que llega ahora y este donde corresponde clic excelente por último por último no el siguiente es el T3 ¿está puesto aquí? no ahora lo vamos a poner lo que hace llegar 64 bloques más después del límite es decir 32 más 64 vamos a linkear clic este con nuestro bloque y clic y por supuesto hay que poner el T3 correspondiente clic y ahí tenemos la llegada hasta allá ahora para este que se llama Uber llega 1024 bloques ahora más allá del límite ¿no? 32 más 1024 otra vez el problema es que yo no voy a correr todos esos bloques acá tenemos puesto no así que lo que vamos a hacer es discar con este portal porque por supuesto no voy a ir corriendo ya fui para crear este portal y no voy a ir de nuevo donde está? acá está acá, si vamos a las coordenadas tenemos un montón de bloques más voy a linkear begin linking process vamos de vuelta aquí y acá vamos a terminar de linkear por supuesto no va a linkear porque necesitamos el bloque este ponemos y se enciende, vamos a terminar esto, hace mucho ruido fíjense bien, este no nos llega ahora si está mostrando las partículas no me pregunten por qué pero ahora si muestra las partículas a ver si todos los demás también ahora si muestra las partículas, no me pregunten por qué ahora empezó a mostrarlas, pero bueno este es el efecto que hace cuando ustedes quieren ver como les decía, había un glitch gráfico pero bueno ustedes lo van a ver perfectamente sigamos entonces una vez que tenemos seteado todo el tema de la distancia que podemos llegar vamos a ver un poco otras cosillas otros subgrades por ejemplo el que tenemos aquí es el site awareness que es el que yo le quiero mostrar que significa este que si ponemos ítem por arriba nos pone ítem por arriba si ponemos ítem por el costado nos pone ítem por el costado fíjense, acá arriba tengo cobblestone y aquí tengo coal por supuesto el cobblestone tiene que ir aquí y el coal tiene que venir acá abajo si no, no funciona ahora, ¿cuál es el problema? si usamos uno de los otros puede ir cualquiera cualquiera no tiene mucho en cuenta eso en este caso sí vamos a linkear clic con este aquí perfecto y ahora vamos a poner el site awareness y esto fue antes porque antes de ponerse el site awareness empezó a poner cualquier lado fíjense que ahora sí es más, puedo sacar todo así y voy a poner correspondiente eso porque tenía el de ítem acuérdense que tener el de ítem puesto también si bueno ya que estamos mostrando este el site awareness vamos a ver este que nos quedó si voy a poner site awareness y vamos a poner un hopper y le vamos a decir que la salida esté por abajo y la entrada la estamos haciendo por ningún lado en realidad no tenemos entrada bueno, la entrada vamos a hacerlo por arriba perfecto entonces vamos a poner un hopper y nos va a dar el stone ya hecho porque se da cuenta el lado aunque yo ponga esto acá no lo va a absorber ¿si? bueno eso con respecto al site awareness y siguiente este de aquí que parece un candadito hace exactamente eso es un lock upgrade lo que hace es si tenemos varios upgrades los podemos mantener vamos a agarrar un par de upgrades vamos a agarrar uno de estos un blank no, este blank no porque es para hacer los demás willcraft power y site awareness estos y los tenemos todos en el bloque thermal lock willcraft bueno, willcraft también vamos a poner todos estos aquí ahora que sucede hagamos de cuenta que nosotros queremos mudar este bloque a otro lado cualquier otro lado bueno lo que podemos hacer es y esto lo tengo que hacer desde el otro modo ahí está podemos en este caso romperlo si lo rompemos nos lo llevamos a otro lado por ejemplo acá fíjense que mantuvo todos los todos los upgrades mantuvo todos los upgrades eso es porque tenemos el lock entonces cada vez que lo rompemos nos va a mantener los upgrades adentro o cualquier otro tipo de configuración que tengamos y ahí está en el caso que lo saquemos cuando lo rompemos deberían saltar todos los upgrades y ahí están todos los upgrades no mantiene nada si y que tenemos aquí reston upgrade este es interesante y de hecho acá necesitamos primero cambiar de nuevo el modo necesitamos un lever lever si vamos a poner aquí y lo vamos a poner en on vamos a poner el upgrade de reston excelente si aquí tenemos 64 elevadores ahora vamos a vincular este con este y vamos a apagar esto no puedo ver adentro ahí está reston upgrade necesito necesito una señal más fuerte me parece ahora vamos a poner un repeater reston repeater lo vamos a poner este lo vamos a poner aquí esto lo vamos a poner ahí ahí está no a ver ahora vamos a volver a poner estos aquí y fíjense que no envía los hitters parece que con un lever directo no funciona eso lo que hace este el reston es bloquear la transmisión entre este bloque y este chest hasta que lo liberemos cuando lo libero empieza a enviar cuando vuelvo a enviar la señal no envía más frena eso es lo que hace el reston upgrade en este caso tuve que usar un repeater porque no tomaba la señal pero creo que si pongo ahora vamos a poner una cosa vamos a poner arriba lo voy a conectar y no me envía ah no lo toma del costado parece que lo toma directamente ah fíjense que cambia de color bueno esto es todo lo que vamos a ver en el primer capítulo es increíble que me muestran las partículas y el otro fíjense que las partículas hasta donde me muestran el último no me muestran las partículas debe ser muy lejos aparte no tenemos ningún lector de es decir ningún changloder ni nada así que estos son los bloques vamos a ver en el primer capítulo en este vamos a ver si vamos a terminar de ver todos los otros bloques en el segundo y si no vamos a hacer un tercero pero por ahora esto es aquí así que espero que les haya gustado comenten suscríbanse y nos vemos en el próximo tutorial adiós